Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer webinar de Exim en castellano. Mi nombre es Ricardo Santiago, soy el director regional de Exim para España, Portugal y Latinoamérica y os doy, como decía, la bienvenida a este tercer webinar. Como siempre, antes de comenzar, algunos recordatorios, algunos tips. Aquellos que tengáis Twitter sabéis que existe, tenemos desde los comienzos un hashtag, es Exim webinar en castellano, este año sin la S en webinars, es singular. Deciros también que no se envía nada por correo electrónico, que tanto el vídeo que se está grabando esta sesión como la presentación que nos realizará o que usará nuestro ponente en el día de hoy serán colgadas, subidas a las redes sociales, tanto en Slideshare como en YouTube. Con lo cual, en ambos sitios es donde podéis localizar y descargar en todo caso estos recursos. No se envía nada por correo electrónico para no hacerlo pesado. Deciros también que al finalizar la sesión seréis redirigidos a una encuesta que cumple, como siempre, la misión principal de conocer y saber cuál es vuestra opinión acerca de la calidad de estos webinars. Y además, también, la segunda misión que cumple esta encuesta es la de poder plantear preguntas al ponente que por cualquier motivo no hayan podido ser planteadas durante este webinar. Por lo tanto, os ruego la respondáis. La dinámica del evento, como siempre, daré paso ahora al ponente. Tendrá unos 45 minutos para dar contenido al webinar. Tendremos unos 10-15 minutos posteriores de preguntas y respuestas. Recordaros también que se están enviando certificados de asistencia desde el año pasado, desde la edición anterior, la segunda edición de los webinars en castellano, y que por lo tanto también recibiréis un certificado de asistencia aquellos que tengáis mínimo un porcentaje de atención según los reportes, según los informes que genera Webex y que os recomiendo, por lo tanto, que tengáis la pantalla de Webex siempre en primer plano para no interferir o no falsear esa información. Por último, también comentaros que al final del webinar os solicitaré a aquellos que estéis interesados en tomar un examen, veremos una oferta que nos va a hacer nuestro partner, pero también tendréis la posibilidad de tomar el examen vía Exit Anywhere, exámenes con proctoring remoto que tienen un 15% de descuento. Y para aquellos que estéis interesados, os solicitaré que enviéis un correo electrónico a una cuenta de correo para que se os pueda ser remitido ese dicho voucher. Sin más, voy a dar paso a Guillermo José Hernández, que es un AT oficial de Exit, dictando formación para la AMBRA I2, el cual nos va a contar acerca de adaptando la seguridad de la información en la nube. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes o buenas mañanas. Buenas mañanas, buenas tardes. Te voy a pasar el control y te dejo que compartas. De acuerdo. ¿Lo tienes ya? Sí. Vamos a ver. Ya está. Perfecto. Todo tuyo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos o buenas mañanas a todos. Como iba diciendo, va a ser un seminario simple. El objetivo de adaptar la seguridad en la nube es hablar un poquito de, aparte de más o menos todos los seminarios que se hacen de adaptar seguridad o poner la seguridad, normalmente basándose en la 27.000 de las organizaciones, hablar un poquito de esas cosas que nos olvidan de, a día de hoy, de todos esos servicios y toda la información que movemos a la nube o que somos un proveedor y gestionamos desde la nube. Que eso siempre tiene dos puntos de vista. Podemos ser clientes o podemos ser proveedores o incluso ser clientes y el proveedor. Nosotros podemos tener nuestro cloud interno y proveerlo. Bueno, en esta diapositiva, en la presentación, pues tendréis toda la información. Como ha dicho Santiago, al final se me manda una encuesta por si tenéis más cuestiones. O bueno, siempre está disponible el correo de mi organización para que nos preguntéis cualquier cosa. Bueno, lo primero es que no voy a nombrarlo mucho, pero siempre hay que tener en cuenta las políticas de seguridad genéricas y normales, como marca cualquier norma, como puede ser la 27.000. Para la gestión de riesgos, para la gestión de seguridad de la información en general, los procesos, los controles, la continuidad, activos, etc. Así que voy a centrarme en hablar más de lo que son los casos especiales para la nube. Hay que tener en cuenta especialmente, como marco aquí, la información que pasamos a la nube, el activo de información que está ahí. Luego, los otros activos que movemos, ya sean servidores virtuales, activos virtuales, claves, documentos. Luego, los procesos, los procesos de negocio, los procesos de TIC que van a estar funcionando y que queremos acceder y utilizar desde la nube. El conjunto de usuarios en general que tenemos en la organización se considera, a la hora de la política, la 27.000. Vamos a tener que acotarlo para todos aquellos que tienen derecho a utilizar servicios en la nube o conocer a aquellos usuarios de nuestros clientes que van a tener los servicios en la nube. Normalmente sencillo, está marcado en los contratos o en las políticas. Y, bueno, pues va a haber privilegios especiales que se tienen que administrar, de los que iremos hablando un poquito más adelante. En todo caso, repito, nos vamos a centrar en los temas especiales para la nube. ¿De acuerdo? Si en cualquier momento surge alguna cuestión de alguna diapositiva que hay una duda, lo podéis comentar para el final. O si es una preguntita rápida y la veo, lo mismo lo puedo comentar. Bueno, las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad, pues tú como organización o como proveedor o como cliente debes tener las tuyas. Ahora, siempre en cualquier momento que estás tratando con un tercero, que estás tratando con otro, pues debes negociar los niveles de seguridad. En general, los niveles de seguridad de la información, de los datos que manejan otros por nosotros cuando somos clientes, están marcados en la mayoría de países por alguna ley interna del país que dice cuáles son los niveles de protección. Por ejemplo, en el caso de España, que es el que yo conozco más de cerca, pues tenemos la ley orgánica de protección de datos que marca las responsabilidades del proveedor a la hora de guardar la información del cliente. En todo caso, tampoco hay que simplemente dejarlo solo en manos de la ley. Siempre se pueden definir condiciones especiales de seguridad. La ley va a marcar el mínimo que el proveedor tiene que hacer. Si no queréis marcarlo o dejarlo así, pues hay que definir condiciones especiales. Sé que suena un poco absurdo decirlo, pero es cierto que en la mayoría de los SLA, los contratos formales con los clientes, suele haber un gran vacío en el nombramiento de seguridad. La gente se suele preocupar mucho por las condiciones de disponibilidad y capacidad de los servicios, pero no tanto por la seguridad. Lo dejamos en manos de la ley. Si tú crees internamente siempre has puesto unas condiciones especiales de seguridad, deberías marcarlas así para que los servicios en la nube también lo tengan. Es cierto que muchas veces esto no va a poder ocurrir porque los proveedores ya tienen una seguridad estándar, una seguridad estandarizada que otorgan con sus servicios. Tú contratas un servicio estándar. Va a ser un caso de grandes proveedores en la nube, por ejemplo, Microsoft, Amazon, este tipo de organizaciones, tienen un contrato estándar. Si contratas sus servicios, pues tienen la seguridad que tienen. En el caso de que ocurra eso, lo que vamos a tener que hacer en vez de mover la responsabilidad al proveedor, porque no nos va a dejar mover esa responsabilidad, vamos a tener que ponerla internamente, crear mayor seguridad interna de cómo utilizar los servicios, quién puede, cómo puede, controles adicionales que iremos viendo un poquito. Bueno, hay que definir claramente en estos controles, en estas políticas de seguridad, las responsabilidades. Las dos partes tienen responsabilidad, esto tiene que quedar claro. No hay que dejar simplemente en el aire que la seguridad de los datos que tiene el proveedor la maneja el proveedor. Esto es como todo, por hacer un ejemplo absurdo, si el proveedor maneja los datos de una forma muy fiel, segura, lo divide del resto de sus clientes para que nadie tenga acceso peligroso, pero una persona de mi organización va soltando la clave a todos los que conoce, pues probablemente la información se va a poner en jaque. También iremos viendo otros temas como, por ejemplo, la provisión, el acceso a las claves, que son temas que maneja el cliente más que el proveedor, siempre que el proveedor haga sus acciones. Bien, luego, hay que dividir por cada servicio en la nube las distintas responsabilidades y los distintos temas. No hay que pensar que simplemente la nube es, todos los servicios en la nube son lo mismo. Hay servicios que están asociados a distintos procesos de negocio que tienen distintos riesgos, distinta prioridad, distintas necesidades. Aquí siempre, a la hora de los niveles, controles de seguridad que se tienen que poner, usar una regla siempre. El nivel, control de seguridad, dificultad para acceder a una información debe ser pertinente a el tipo de información. Cuanto más valiosa es la información, más duro el control. Cuanto menos valiosa es la información, menos duro el control. Si una información muy poco valiosa se hace muy difícil acceder, pues la gente va a ver su trabajo ralentizado y puede que haya quejas. Entonces, siempre hay que considerar el tema del factor, riesgo, beneficio. Y también es importante, tanto como proveedor como cliente, saber dónde están los datos. Tus datos o los datos de tus clientes que manejas en tus centros de datos pueden estar en distintas localizaciones, distintos países. Siempre hay que cumplir la ley. El proveedor, normalmente, esto lo va a tener más controlado. Tú, como cliente, muchas veces vas a tener que conseguir información sobre ello por si, dependiendo de las leyes, de la jurisdicción de distintos países, te afecta alguna de estas condiciones. Cómo guardar los datos, cómo los encriptas, qué información puedes tener, qué información no puedes tener en la nube. Dependiendo de los distintos países, tendrás que informarte de las condiciones que tienes que cumplir. Los proveedores, como digo, lo suelen cumplir bien. Los clientes son los que a veces no lo hacen del todo. Y nos podemos encontrar el hecho de que, bueno, pues te puedes encontrar algún pequeño problema legal en algún país tercero del que no sabías ni que tu información estaba allí cuando el CPB de respaldo del proveedor de nube estaba guardándote información allí por algún motivo. Normalmente los proveedores de la nube tienen la información duplicada en varios de sus centros de datos por motivo de continuidad y consistencia. A mucha gente le llega cortado el audio. ¿Estáis teniendo problemas? En general, Guillermo, está el audio llegando bien, con lo cual continúa. De acuerdo. Bueno, un caso especial es la gente que trabaja en remoto. La gente que trabaja en remoto, teletrabajo, la gente que está en campo, como se suele decir, con los móviles, con las tablets, que a día de hoy es algo muy normal. La mayoría de las herramientas en los últimos meses, años, han ido recibiendo actualizaciones para poder hacer acceso directamente en remoto. Han adquirido posibilidades de utilizar acceso desde la web, HTML5. Bueno, pues esto es peligroso. Desgraciadamente, cuando una persona trabaja desde su casa con sus portátiles, con sus dispositivos, los controles de seguridad, aunque sea en la nube, pues se pierden un poquito. Cuando una persona accede a la nube desde tu trabajo, pues sabes qué máquina utiliza, los plugins que tiene, el software que tiene instalado, puedes vigilar la máquina, el tráfico de red. Entonces, la gente que teletrabaja o trabaja en remoto, pues no siempre vamos a poder tener ese tipo de posibilidades. Así que se van a tener que instaurar controles especiales, hacer seguimiento de las máquinas que utilizan, que las traigan a la empresa para verificarlas, que cada cierto tiempo nos manguen un log de la máquina. Hay distintas medidas que se tienen que utilizar. El hecho es que son un grupo especial de gente que se tienen que controlar aparte, dado que si no se les controla de una forma más fuerte, pues pueden ocurrir cosas tan estúpidas como que una persona trabaje con el ordenador de su casa, tenga un virus, lo meta en el servicio, en la nube, que utiliza todo el mundo, todo el mundo hace de allí y, bueno, pues se espalza eso a toda la organización. Es un tema más de un poquito de gestión de dispositivos y gestión de componentes, pero básicamente lo que hay que tener cuidado es con poner unas políticas fuertes para que la gente informe qué utiliza y cómo lo utiliza y siempre comprendan que la nube, la utilicen desde donde la utilicen, es un activo o es una disposición del empleo, del trabajo y lo tienen que utilizar con unas medidas de seguridad que harían en su trabajo normal si estuvieran allí presentes, no como algo de su casa. Bueno, para los recursos humanos, para ver quién es la gente que puede acceder a los servicios, cómo, cuándo, desde dónde, pues en general, lo repito, se utilizan las políticas de la 27.000 para contratar al personal, investigar para darle los niveles de seguridad, hacer seguimiento de lo que hacen y definir sus responsabilidades. Ahora, ¿qué hay que añadir en general especial para los servicios en la nube y la seguridad? Bueno, pues políticas, políticas especiales para el uso de los servicios en cloud. Temas clásicos que se consideran, bueno, temas clásicos que se consideran es quién puede utilizarlo, desde dónde lo puede utilizar, por qué lo puede utilizar, qué permisos tiene en la nube, quién puede contactar o quién puede dar órdenes de gestión sobre los servicios en la nube al proveedor, que es un rol muy especial, dado que el proveedor, que va a ser un tercero muchas veces, a no ser que sea interno, pues tiene que tener a alguien designado, que van a ser esos que pueden hablar con el proveedor para cambiar los permisos o para directamente pedir que el servicio aumente de capacidad, etcétera. Estándares y procedimientos, igual que tenemos procedimientos para trabajar, tenemos procedimientos para gestionar la documentación, procesos de negocio, procesos de TI internamente, pues tenemos que tener procesos para utilizar los distintos servicios, procesos o acelerar la documentación que haya en la nube. La información de la nube podemos bajarla al ordenador personal, se tiene que quedar en la nube, quién la puede modificar, cómo lo puede modificar, cómo se tiene que subir la documentación en los distintos archivos a la nube, al proveedor que tenemos. Todo eso tiene que existir. Es una consideración especialmente fuerte, dado que es un sistema compartido que todo el mundo va a acceder ahí, así que queremos que se mantenga lo más limpio posible. Y luego, pues, los riesgos. Tenemos gestión de riesgos, siguiendo la 27.000, ahora vamos a tener que hacerlo para tratar la nube, los riesgos en la nube. ¿Qué riesgos tiene especialmente la nube? Bueno, un poquito distribuidos de todo lo que estamos viendo. Gestión de los activos, de qué activos utiliza la gente para acceder. Luego tenemos a qué horas la gente accede, cómo lo utilizan, riesgos de que los servicios se caigan, etcétera, etcétera, etcétera. En general, vamos a tener que añadir cosas para la nube que tienen que ver con que la gente no está tan controlada al utilizar servicios externos que los nuestros. Estos riesgos van a estar un poco también asumidos por el proveedor, que nos va a tener que pasar informes de qué hace la gente, qué utiliza, cómo utiliza, siempre y cuando le demos una serie de políticas de qué tienen que vigilar y cómo lo tienen que vigilar y cómo tienen que tratar los riesgos. El proveedor no sabe que nadie de mi empresa debería acceder a las 3 de la mañana a utilizar un servicio porque eso no está definido. Si le decimos que sí pasa eso, nos avisen, lo harán. Si no lo dicen, nada. Para mitigar esos riesgos, pues tendremos que entender los que son parte nuestra y para los que sean parte del proveedor le tendremos que pasar unas políticas. Bueno, además, pues siempre no es un caso normal, pero si nunca hemos tenido la nube o nuestros empleados están acostumbrados a utilizar la nube, están acostumbrados a tenerlo todo en la organización, en máquinas físicas, pues puede ser necesario dar formación, manuales o concienciar a la gente del uso de la red. De que ahora todo se tenga que utilizar online, que lo pueden utilizar desde el móvil, el portátil, pero que tienen que tener cuidado en lo que tienen en la máquina, dado que ahora que lo tienen todo en red, pues es una clave que le pueden robar, que tienen que tener siempre acceso a Internet, que tienen que tener cuidado de cómo guardan las cosas y cuándo las modifican porque pueden estar compartiendo el documento con otra persona. Siempre va a haber que tener cuidado de esos pequeños datos. Puede parecer que es una tontería, pero es cierto que en su época, cuando empezaron los documentos del Google Docs y estas cosas de varias personas trabajando en el mismo documento a la vez, pues era un poco caótico. Bueno, luego la gestión de activos, que he medio nombrado un poquito, pues la gestión de activos, aparte de la gente que trabaja en casa, pues seguimos teniendo una serie de activos, solo que ahora son activos virtualizados que o nos gestiona un proveedor o gestionamos a los clientes. Como cliente es importante seguir utilizando la gestión de activos. Siguen siendo activos de la organización, ya sean como nombre y abajo, información de negocio, los equipos virtualizados, software que hemos subido con las licencias o almacenamiento. Siguen siendo un activo como el que tendríamos en nuestra empresa, exactamente igual. Así que va a haber que exigir al proveedor que nos permita hacer seguimiento de estos activos, hacer gestión de estos activos, exactamente igual que si fueran activos físicos y estuvieran gestionados en nuestra organización. ¿Qué significa esto? Pues que todo proveedor tiene que permitir unas funcionalidades, unas características de gestión de activos a los clientes. Muchas veces esas características van a tener que hacerse al proveedor para que el proveedor los gestione. Otros proveedores nos van a permitir gestionarlo directamente a nosotros. El hecho es que esto tiene que seguir haciéndose, que es lo que quiero resaltar. Que un activo sea virtual y esté en la nube no quiere decir que el activo no deje de importar o no lo tengamos que vigilar. Especialmente el caso de la información de negocio, de la información de mi empresa, pues bueno, pues es información crítica y tenemos que poder gestionarla a todos los niveles. ¿Por qué está ahí? ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Políticas de retención? Etcétera, etcétera. Y muy, muy importante, que puede ser una cosa que no nos demos cuenta, el último punto que marco en esta diapositiva, que dice asegurarse de que el SLA, el acuerdo de nivel de servicio o el acuerdo que tengamos, nos permite la retirada y evolución de los activos en el momento necesario. Bueno, es importante que en cualquier acuerdo que tengamos con un proveedor la información en la nube, recordemos que esa información no la tenemos nosotros directamente o esas máquinas o esos software, esas licencias no las tenemos directamente, parte del contrato tiene que estar la política de retorno. Si yo requiero que esa información salga de la nube y la tenga yo directamente, ellos la borren o se me devuelvan las licencias o todo lo pueda aportar a mis máquinas, a mi almacenamiento físico, a mi CPD propio, ¿cuál es la política de retorno? ¿Cuánto tengo yo que poder esperar para que me lo den todo, todas las funcionalidades que estaban subidas en la nube? En el caso de casos especiales que puede haber, ¿qué pasa si tu proveedor de cloud desaparece, si quiebra? ¿Cuál es la política de retorno para que me pueda devolver la infraestructura virtualizada o la documentación e información que yo tengo subida en él? ¿Me la va a devolver a mí? ¿Se la va a pasar un tercero que me la va a devolver a mí? Hay varios casos especiales, pero es importante siempre tener en cuenta esto. Si tú quieres volver a tener tus propios activos, esto debería ser posible de una forma controlada e ininterruptida. No puedes tener información que se quede cautiva por problemas del proveedor. Que el proveedor te diga no porque hasta dentro de una semana no podemos realizar esas operaciones o la información tiene que tener una política de retorno. Tú tienes esa información siempre y la tienes donde quieres. Ahora, gestión de accesos. Gestión de accesos a los servicios en la nube. Aquí ya vamos a empezar a hablar de división de responsabilidades claves. El cliente y el proveedor, en este caso puede ser, da igual quienes seamos, pues hay claras responsabilidades. Esto tiene que servir un poco para ambos lados, de cuál de qué parte seáis. Como cliente, bueno, tú desde tu organización vas a tener que seguir haciendo una petición de informes del control de accesos. ¿Qué usuarios tuyos hacen uso, acceso de cada uno de los servicios que tienes en la nube? Igual que si tienes unas políticas para controlar qué hacen tus usuarios a lo largo del día o cómo utilizan los servicios a lo largo del día, pues eso tienes que poder seguir haciéndolo con los servicios en la nube. Probablemente te lo va a tener que suministrar el proveedor o tendrá unas funcionalidades para que tú puedas hacer seguimiento de eso. Pero que la gente acceda a los servicios en la nube y que sean tus servicios no quiere decir que los estén utilizando bien. El seguimiento se tiene que hacer. Lo segundo, bueno, pues también ejecutar una serie de controles de accesos. Prevenir o denegar que personas específicas o grupos de personas específicas puedan acceder a lugares en la nube o directamente a todos los servicios de la nube desde lugares o instalaciones específicas. No es culpa del proveedor ni es algo que se tenga que preocupar el proveedor. ¿Quién puede utilizar las cosas desde dónde? Cuando son políticas internas tuyas, las vas a tener que ejecutar tú. ¿Cómo? Bueno, pues cerrando. Cerrando accesos, informando de la política al suministrador de que en ciertas horas o que desde ciertos lugares no permitan el acceso de la gente. Pero todo eso se lo vas a tener que informar tú o directamente cuando sean instalaciones propias puedes cerrar el acceso a esas direcciones de la nube. Esas hiperfijas, esas redes virtuales que el suministrador te tiene que haber dado. ¿Cómo proveedor? Bueno, como proveedor, muy importante, tienes que controlar quién es el que está accediendo a los servicios. El control de credenciales, el control de identificaciones. Eso no es problema del cliente. El cliente, mientras utilice las credenciales y la gente tenga credenciales, pues es cosa del proveedor de verdad verificar que la gente esté utilizando credenciales reales. Y para poder ayudar al cliente en el control de accesos y denegar los accesos cuando sea necesario, es trabajo del proveedor, la gestión de direcciones de acceso. IP, URL, los puertos. Básicamente, controlar desde dónde y cómo se utilizan los servicios. ¿Quiénes están accediendo? ¿Cómo está accediendo? ¿A qué hora se está accediendo? El proveedor va a recaudar toda esa información para poder suministrársela al cliente para que pueda ejecutar un control de acceso. Es una clara responsabilidad dividida. Hay que tener en cuenta que el proveedor probablemente, si ya hará esas actividades, pero se lo tendrás que decir, que necesitas un informe para el control de accesos. Puede que no sea una política estándar que lo suministre. Y, muy importante para el control de accesos, están los passwords. Bueno, los servicios en la nube, pues para acceder a la nube siempre tenemos usuarios y passwords. Ya pueden ser varios passwords, uno para cada servicio. Podemos tener lo que se llaman identidades federadas, un password que se valida para todos los servicios, para un usuario en particular. Sobre los passwords. Bueno, de nuevo, continuamos con las responsabilidades divididas. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Bueno, a la hora de dar passwords para acceder a los servicios a sus distintos usuarios, pues tiene que utilizar procedimientos formales de asignación de esos passwords. Esos procedimientos formales de asignar los passwords, pues tienen que estar alineados con unos procedimientos que tiene que tener el proveedor para controlar, dar, cambiar o reemitir, volver a mandar cuando se han perdido y quieren mantenerse la misma clave a los distintos usuarios. Es decir, que formalmente, como dice la segunda parte del cliente, tenemos que tener un procedimiento y utilizar si existen funciones específicas para la gestión de los passwords que nos dé el proveedor. Básicamente, normalmente, todos los servicios en la nube, pensar en cualquier cosa sencilla, Azure, etcétera, etcétera, pues la gestión de passwords, el proveedor te va a dar una serie de sistemas que es emitir el password, cambiar el password, etcétera, etcétera. Ahora, estas son las funciones provistas, pero el procedimiento, ¿a dónde va el password si lo estás cambiando? ¿A quién se le emite? ¿Se le emite directamente a esa persona, a un correo personal, a otro correo de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera? También los procedimientos del cliente, ¿queremos tener control de todos los passwords? ¿Queremos que cada usuario tenga su password? Bueno, esto depende bastante de la legislación de los países también. Hay países que permiten que la empresa controle todos los passwords y otros países que no. ¿Queremos poner una serie, que es importante, una serie de passwords específicos, propios, con una dificultad mayor para cada servicio? ¿O queremos utilizar el tipo de password estándar que dé el proveedor? Básicamente, depende de la seguridad que queramos ejercer sobre el servicio, pues podremos querer más complicados, passwords más complicados o no. Los proveedores, una vez más, siempre, por norma general, nos van a dar una serie de procesos estandarizados de cómo utilizar las cosas. Bueno, el proveedor, por supuesto, también, pues tiene que tener procedimientos para autentificar y autorizar los passwords que utilizan los usuarios. Ahora, a día de hoy, pues la seguridad en la nube es algo que es, en Internet en general, es algo que es muy fácil de atacar. Solo quiero poner el caso de que alguien que pierde un teléfono móvil, en vuestro teléfono móvil probablemente está la vida. Todo el tema de los passwords normalmente se gestiona y se recupera, si se pierden, pues con otros correos electrónicos y miraros a vosotros a cada uno, probablemente todos iréis con el teléfono con todos los correos electrónicos logueados. Así que cualquier persona que quiera cambiar un password podría acceder a ese password en el correo electrónico que se le va a mandar. Así que es recomendable exigir o tratar de imponer a los proveedores técnicas de factor múltiple. No es un estándar, pero sí es una exigencia común. ¿Qué son las técnicas de factor múltiple, de validación múltiple? Bueno, son unas técnicas muy normales a las que a día de hoy estamos todos acostumbrados. Lo que pasa es que probablemente alguno no lo habrá escuchado con ese nombre. La autentificación de factores múltiples es una autentificación que requiere autentificarse de varias formas. Puede haber autenticación de dos factores o de tres factores. La de factor simple es una autentificación que normalmente requiere tener una contraseña, una identificación, un PIN, algo simple. La de factor doble, que es la que estamos normalmente más acostumbrados todos, es tener esa contraseña o ese PIN y pedir además que la persona tenga una tarjeta o un token o un USB que tiene un programita, algo que se puede utilizar en conjunto con la contraseña para que la máquina permita el acceso. Es muy típico, simple y llanamente, pensar en la mayoría de las tarjetas bancarias. Cuando hacéis operaciones por Internet, tenéis vuestra contraseña y al utilizar la operación os va a mandar algo que solo vosotros tenéis, que va a ser que a vuestro móvil os suelen mandar un mensajito o un SMS en el que pone o tenéis una tarjeta de coordenadas en la que están unos numeritos que tenéis que poner para continuar. Es lo que se llama una autentificación de dos factores. Si se requiere una autentificación más fuerte, se pueden utilizar tres factores. Las autentificaciones de tres factores son más complicadas porque suelen utilizar algo que nosotros somos. Lo más fácil que a día de hoy se utiliza es la biometría. Huellas dactilares, el iris... Esto es más complicado, es mucho más seguro. Obviamente es bastante difícil falsificar las huellas dactilares de un ser humano, aunque hay casos, está el caso de, quiero recordar que Ángela Merkel, la canciller alemana, por unas fotografías consiguieron sacar las huellas dactilares, eso se publicó por Internet. Pero bueno, si hay sistemas, hay muchos portátiles y muchos teléfonos móviles que tienen reconocimiento de las huellas dactilares, pues puedes implementar en un servicio, en un servicio de la nube, que se autentifique la gente con la huella dactilar, aparte de una contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto no es algo estandarizado. Las dos primeras es algo estandarizado. Lo tercero se recomienda para servicios que requieran mucha seguridad. Bueno, luego, restricción de accesos, pues continuamos con la división de poderes. Los clientes tienen que restringir los accesos a los servicios en la nube basándose en la política organizativa normal y corriente. Los servicios siguen siendo servicios. Y, lo que había dicho antes, esta política se tiene que entregar al proveedor. El proveedor lleva tus servicios, pero lleva tus servicios haciendo lo que tú le digas. Si le entregas la política organizativa de restricciones, accesos, quién puede hacer las cosas, de dónde, cómo, a qué horas, pues lo podrán ejecutar. Recordar siempre y cuando no sea un proveedor que ofrezca un servicio estándar, que es lo que hacen los grandes proveedores. Entonces, si se puede negociar, pues mejor. No siempre es necesario para todos los servicios necesitar políticas especiales. ¿Qué tiene que hacer el proveedor? Bueno, pues el proveedor, básicamente, o algo muy importante, pasa que para casi todos los servicios, tiene que dar funcionalidades o características a los clientes para que puedan restringir accesos a usuarios. ¿De acuerdo? Muy sencillo, para que puedan decir que ciertas personas, ciertos usuarios, pueden utilizar unos servicios y otros no. Y tiene que dar información al cliente cuando se le pida sobre las restricciones que están impuestas para mantener la información segura. ¿A qué quiere decir esa frase? Pues que el cliente puede pedir información sobre restricciones genéricas que han ido poniendo los distintos usuarios o distintos clientes que tienen permisos. Cuando hablamos de un cliente y un proveedor, el proveedor, bueno, lo podemos entender como un todo, pero el cliente no. Normalmente los clientes y distintos gerentes con distintos permisos que pueden ir poniendo restricciones a sus distintos usuarios. Pues podemos querer un informe que nos digan qué distintas restricciones a nivel organizativo nos han ido poniendo en todos los distintos personas con permisos y eso te lo tiene que suministrar el proveedor. Y bueno, el último comentario es importante. Tiene que haber procedimientos especiales para gestionar la administración de la CUR. El proveedor te va a dar una serie de herramientas o una serie de funcionalidades, eso es muy típico, como cliente, para poder gestionar tu nube. Dependiendo si estamos hablando de software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, pues hay una serie de herramientas que te permiten gestionar las máquinas, la plataforma o quién puede utilizar el software, las licencias, etcétera, etcétera. Hay que poner políticas y procedimientos especiales a la hora de la gente que tiene derecho a la administración de esas herramientas. Los administradores de la nube, los administradores del cliente, pues son personas que van a tener poderes especiales y tienen riesgos especiales. Pueden destrozar un servicio, pueden quitar una serie de máquinas que son críticas para el rendimiento de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a haber que tener procedimientos especiales para el uso de esa parte. Luego también está considerar, que parece algo simple, pero bueno, la criptografía, la encriptación. Lo que está en la nube está en la nube. Desgraciadamente, siempre que se habla de seguridad, hay un dicho muy importante, es que la seguridad se puede dar una confianza de que va a ser segura, pero no se puede garantizar al 100%. El proveedor puede tener toda la buena intención de que no se robe información, de que los datos sean seguros, que tus procesos solo sean visibles para ti, pero no deberíamos confiar en eso. Igual que tampoco tenemos que confiar en que todos los usuarios siempre hagan las cosas de buena fe. Así que hay que tener encriptación. La encriptación va a ser cifrar la información que tenemos en la nube, la información crítica que tenemos en la nube, tampoco es necesario cifrar todo. Y para cifrarla y desquizarla, bueno, pues utilizan las key, las llaves, las claves. Pues las claves, a la hora de trabajar con la nube, pues se va a crear un buen conjunto de ellas para los distintos documentos. Una vez más, un consejo muy importante, no está aquí reflejado, pero no utilicéis la misma clave, la misma key para toda la información en la nube, sino crear distintos grupos de estas para poder gestionarla mejor y con más seguridad. Bueno, pues entonces habrá que tener una gestión de las distintas claves que utilizamos, cómo se gestionan, básicamente, cada cuánto se cambian, cómo se cambia la encriptación, quién tiene disponible cada uno de los factores, si es un de un, si es simétrica o si es asimétrica la clave, etcétera. Todo eso se va a tener que gestionar, tener en cuenta que es información que está perpetuamente fuera de la organización, así que, pues encriptar la crítica ya va a ser cierto volumen, dependiendo del tamaño de la empresa. Ahora, warning importante, a ver, pretencia importante. Sé que es muy estúpido, pero siempre ocurren problemas de esto. Las claves que se utilizan para encriptar y desencriptar no las guardéis en el proveedor, porque si las guardéis en el proveedor, cuando robáis la información también nos pueden robar la key, de forma que la persona que ha cedido la información o incluso el propio proveedor, si no confíes en él, veremos que estos casos no se den en la vida real, pues podéis encriptar la información y poder acceder a ella. Es decir, la gestión de las claves se tiene que hacer fuera del proveedor o en otro proveedor distinto, que no es el que guarda la información que se puede desencriptar con esas claves específicas, con esas keys, con esa encriptación. Luego tenemos, solo decirlo muy brevemente, que puede parecer una tontería, pero la seguridad del entorno físico. Ciertamente, cuando tú tienes información en la nube, pues te vas a mínimamente desentender de la seguridad del entorno físico, dado que está en la nube y parece que es algo que no importa. Sí y no. Una vez más, dependiendo del riesgo que supone aquello que tienes en la nube, sea proceso de negocio, sea información de negocio, que tiene que estar asegurado, pues, aunque parezca una tontería, es posible, es viable y muchas veces es necesario, que para asegurarnos que el proveedor cumple con las restricciones que queremos imponer al nivel de seguridad de esa información, pues, podemos pedirle información sobre los perimetros de seguridad físico. ¿Dónde están sus centros de datos? ¿Cómo están protegidos? ¿Cómo son? ¿Cómo aseguran que físicamente nadie va a entrar? ¿Cuáles son sus políticas de acceso de personal cuando entra a reparar o entra a revisar incidencias o problemas? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintos proveedores. Cada uno tiene los CPDs y la distinta infraestructura en sitios distintos y distintas formas. Puede parecer una tontería, pero estamos hablando de que si tu empresa tiene una parte muy crítica, algo muy importante, pues, puede que quieras tener alguien que a su vez tenga un perimetro de seguridad muy importante. Pensad, por ejemplo, en los bancos. Los bancos que normalmente no utilizan, no externalizan a proveedores externos la información en la nube, sino que son nubes privadas, pues, definen niveles de seguridad para el perímetro físico muy importantes. Básicamente, aunque la información esté en la nube, la tenéis que tratar como si fuera vuestra. Igual que vosotros definís una serie de arquitecturas seguras para vuestros CPDs, pues, tenéis derecho a preguntar a los proveedores qué arquitectura y qué perímetro de seguridad tienen definido para sus CPDs, para que vosotros podáis validar si os interesa o no. Y, por supuesto, pues, el proveedor, el suministrador, pues, tiene que cumplir con las políticas y estándares de seguridad físico que tiene que cumplir en la ley en cada país y con los distintos estándares que cumplen. Una forma de aseguraros de que el proveedor más o menos es seguro, pues, sería pedirle una serie de estándares, la ISO 27.000, la ISO 20.000, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las operaciones comunes a la hora de gestionar el servicio, pues, tienen riesgos de seguridad, ya pueden ser de robo de información o de no funcionamiento. ¿Qué hablamos de las operaciones comunes? Bueno, pues, gestión de cambios, capacidad, gestión de infecciones, malware, backups, registro de eventos. ¿Gestión de cambios? Pues, bueno, siempre que se cambie algo en la nube, se cambie una información, algo, bueno, infraestructura, etcétera, etcétera, por parte del proveedor, el proveedor tiene que suministrar al cliente con las horas de mantenimiento, las horas de modificación, si va a causar no continuidad, si va a causar falta de rendimiento y el cliente, pues, bueno, pues, debería aceptarlas o, si es un servicio estandarizado que tiene ciertas ventanas de mantenimiento y modificación, pues, tiene que conocerlo. Bueno, gestión de capacidad, bueno, gestión de capacidad y gestión de cambios funcionan parecido. Ahora, la modificación del rendimiento y modificación de los activos, pues, tiene que ser informado al cliente a la hora de que el cliente sepa las nuevas características, los posibles problemas que pueden surgir y que, bueno, que si son nuevos dispositivos, se tienen que definir los activos que teníamos por los nuevos que se están poniendo, por si al cliente no va a ser viable con sus sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en gestión de capacidad, normalmente lo que nos estamos centrando es en la capacidad del servicio, que es lo que le informa al cliente, la seguridad del mantenimiento de las operaciones. Gestión de cambios y gestión de capacidad siempre tienen que permitir que se sigan realizando todas las operaciones que podíamos hacer antes y, si es necesario, adicionales. Y nunca tienen que poner en jaque las políticas de seguridad y políticas de gestión de accesos, permisos, que hemos ido hablando. Luego, gestión de malware. Bueno, pues, gestión de los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Para la nube es un tema muy serio, dado que es un espacio compartido, que si se infecta, pues puede causar rápidamente una infección general, que se puede extender no solo por la nube, sino por los ordenadores y los sistemas físicos de la gente que accede a ello. También tengamos en cuenta que no estamos hablando de que simple y llanamente se inserte tu parte, sino que se pueda afectar la parte de otros clientes. La gestión del malware, las políticas de detección, las políticas de investigación, los antivirus, etcétera, etcétera, es una política clásica que el proveedor tiene que informar y, aquí muy importante, el cliente también tiene que colaborar, porque normalmente los que van a ser el riesgo principal de infección para el proveedor son los clientes. El proveedor va a exigir una serie, puede exigir una serie de accesos y de formas de utilizar los servicios seguros a los clientes. Para que no utilicen incorrectamente o puedan meter vulnerabilidades a sus sistemas. En general, pensar en lo que hemos dicho ya sobre la gente que trabaja en remoto, que es muy peligroso porque es gente que no se le controla. Aquí, aunque sean máquinas físicas de tu organización, la cosa es que vas a ser más peligroso porque se va a ir a un entorno general. Así que hay que tener políticas más fuertes. El proveedor nos va a decir cómo lo gestionan internamente por cosas que se les puedan colar por otros clientes o para ayudarte a detectar a ti infecciones que hayas metido tú. Y luego tú tienes que tener políticas para que la gente, cuando acceda a los servicios en la nube, lo haga de forma segura. Luego tenemos los backups. Los backups, bueno, es un poco una otra responsabilidad compartida. Nosotros como clientes tenemos que definir qué backups queremos, cómo los queremos, cada cuánto los queremos, si queremos que los guarde el proveedor, queremos que se nos sirvan para guardarlos internamente, guardarlos en otras máquinas físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el proveedor nos tiene que hacer un seguimiento de eso que le hemos dicho, que le hemos pedido, informamos de la realización de los backups con éxito, revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general los backups es algo bastante bien gestionado. Solo la consideración a tener en cuenta por seguridad, si el backup del servicio, el sistema, el proceso, lo va a guardar el propio proveedor, que no lo guarde en la misma instalación. Es decir, pedirle que por política general el backup no esté duplicado en el lugar en el que está el servicio general, dado que si falla el servicio general y se pierde información, también se podría perder el backup. Es un poco absurdo, pero bueno, en general la política de la ISO 20000 y la ISO 20000, resaltan eso. Hay pruebas escritas. Como ha dicho Ricardo, las diapositivas se colgarán luego en la página y creo que no, y si hay certificado. Pero recordad. Y bueno, registro de eventos. Los registros de eventos, pues en tu organización normal tienes unos sistemas, una monitorización que te va a permitir gestionar los eventos, qué hace la que es en la gente, qué pasa con tus componentes, con tu software, con tus sistemas. Pues en la nube igual. Se supone que el proveedor tiene que tener una sistemática de gestión de eventos que le permite informar al cliente o al cliente se le permita pedir información sobre los eventos que están ocurriendo en los sistemas que está haciendo la gente, cómo lo está haciendo, qué cosas salen con éxito, qué cosas tienen errores. Y si es posible, dar una funcionalidad al cliente para que en vez de tener que pedir los informes al proveedor, pues el cliente directamente pueda acceder a esa información en una característica de gestión de administración directamente. La gestión de eventos es importante, dado que es cómo se van a gestionar el rendimiento, las incidencias, etcétera. Luego está el control del software operacional. Pues cada vez que se va a cambiar un sistema operativo o una aplicación, se tiene que informar del cambio, cómo va a afectar a los servicios, el cliente lo tiene que aceptar, el cliente tiene que saber que ese software va a seguir funcionando para las características que quiere, si es software como servicio o si es plataforma como servicio para la plataforma que desea. Es importante que todo cambio de software principal, de sistemas operativos, se informe y se gestione, dado que es una parte clave de los procesos de TI y muchas veces de procesos de negocio. Y luego está el control de vulnerabilidades técnicas. Las vulnerabilidades técnicas son vulnerabilidades que se identifican. El proveedor, por norma general, tiene que tener una documentación de cómo se identifica, cómo las gestiona, cómo las trata y crear un marco de administración y gestión para definir cómo de qué riesgo tienen las vulnerabilidades, cuándo se tratan o cuándo no se tratan. Y todo esto se le tiene que permitir o se le tiene que entregar al cliente para que el cliente pueda a su vez encontrar, si es necesario, vulnerabilidades técnicas y pueda aceptar o denegar los niveles de riesgo y los niveles de cómo trata las vulnerabilidades técnicas el proveedor. Es decir, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Clave resaltar que si es un servicio estandarizado que siempre se hace todo igual, puede que el proveedor no ceda. Que tú digas, pues yo creo que esto debería ser una vulnerabilidad porque es un riesgo de seguridad cuando cambias esta máquina si no cumple esto, así que creo que deberían modificar. Va a haber proveedores que si negocian esas cosas y van a haber otros que digan que no. Resaltar de todo la seguridad de operaciones es que la seguridad de operaciones es de ambos. Es del proveedor y el cliente que deben siempre colaborar. La gestión de cambios, el uso de los servicios, la gestión de eventos, que la gente acceda como tiene que acceder, que el software se utilice bien, que no haya virus. Es por ambas partes. De acuerdo, el proveedor normalmente va a tener un marco de gestión, va a tener unas auditorías internas, va a verificar sus sistemas con cierta medida, va a informar a los clientes o va a crear una documentación para que todo esté visible, pero el cliente tiene que asegurar que lo que él hace desde su punto de acceso no va a interferir en el buen funcionamiento de la nube, no metiendo virus, no sobreutilizando los servicios, no poniendo la información disponible a terceros que no deberían, etcétera. En general, el resumen es que el primero, el proveedor, siempre debe evitar el no informar de lo que está pasando al cliente y el segundo, el cliente no debe no desentenderse de que él es parte de la seguridad. Tiene que concienciar y gestionar en la organización todo. Me queda poquito. Comunicaciones, para la gestión de las comunicaciones de las redes, solo tener en cuenta que el proveedor nos tiene que hablar de cómo son las redes, cómo mantienen la seguridad. Petición de anotación. No sé qué es esto. Voy a destinarlo un momento, esperar un momentito que ya queda poco. Bueno, básicamente el cliente, el proveedor, te tiene que decir cómo mantiene la seguridad de la red. Qué servicio, por dónde pasa, qué tipo de redes tiene, qué tipo de incriptación tiene. Luego, hay que pedir que se nos informe de las características y, si es necesario, la división en subredes, en redes virtuales, etcétera. ¿Por qué tenemos que pedir la división en subredes o queremos saber cuál es la división en subredes? Hay varios motivos. Temas legales, que es el menor. Temas más importantes. Pues, cuando tengamos un competidor accediendo al mismo proveedor, utilizando servicios en la nube en el mismo proveedor, probablemente nos va a interesar que las redes sean distintas, que no compartamos, más que nada, para que no pueda haber problemas de quién ve la información de qué o sniffing o motivos variados. También, para la gestión de las redes, es importante que muchas veces, que hemos hablado antes de ese tema, de que la red de la gente que utiliza la nube y la red de la gente que gestiona la nube del propio cliente sean distintas. Separar, más que nada, porque si le pasa algo a la red de gestión, para que se pueda seguir utilizando, o al revés. Pues, además, no queremos que la gente que usa la red pueda interferir o pueda vigilar lo que hace la gente que la gestiona. Luego, casi por último, está en el tema de las incidencias de seguridad. Pues, va a haber incidencias de seguridad o puede que haya incidencias de seguridad. El proveedor, pues, tiene que tener un marco de trabajo para gestionar las incidencias de seguridad para todos sus clientes. Y los clientes tienen que revisar y están conformes para tener conocimiento y, si es necesario para ellos, proponer cambios. Ahora, las evidencias de problemas de seguridad que vayan pasando en los servicios y en la nube que tenemos. Pues, el cliente, ¿qué tiene que hacer? Pues, identificar la información que cree puede ser una evidencia. Establecer procedimientos para recortar información de evidencias que se muestren en su información que tiene en la nube. Y ayudar a protegerla. ¿Qué tiene que hacer el proveedor? Pues, documentar la información que se le mande sobre evidencias de faltas de seguridad. Establecer procedimientos para retener la información que pueda querer el cliente que demuestre evidencias de incidencias de seguridad. Y establecer procedimientos para que el cliente pueda utilizar o tener o gestionar o informarse sobre esa información que demuestra evidencia, bueno, perdón, que evidencia incidencias de seguridad. Las incidencias de seguridad hay que tener claro que vienen de dos sitios. O es un servicio que está funcionando bien y el cliente, o alguno de sus usuarios, está utilizando mal los servicios. O puede ser que alguien haya atacado directamente al proveedor y no sea un problema interno del cliente. Podemos tener esos dos lados. Por eso es importante que tanto el cliente pueda gestionar la información que puede ser culpa suya, como que el proveedor tenga que informar al cliente de problemas de seguridad que pueden ser directamente de la provisión del servicio y de sus sistemas de seguridad. O sea, ambos lados son importantes. El cliente debe querer si sus usuarios usan bien los servicios y debe querer saber si el proveedor funciona bien. El proveedor quiere saber poder identificar cuando alguien del cliente no está haciendo algo que debería estar haciendo y también puede querer identificar cuando alguien está atacando o causando problemas en su marco de seguridad. Finalmente, solo recalcar que siempre hay que firmar SLA formales con los proveedores de la nube, ya sean internos o externos, en los que marquemos todo esto. Políticas generales de disponibilidad, seguridad, continuidad, etcétera, etcétera. Y remarquemos todo eso. Revisión de política, revisión de los cambios, revisión de las redes, los password, cuál es la encriptación, perímetros. Todo esto que hemos ido viendo. Luego, el marco legal. El marco legal siempre se tiene que cumplir, así que lo he pasado un par de veces por encima, pero cuando los servicios están en la nube, la información baila, los procesos bailan y siempre tendremos que cumplir la legalidad del lugar en el que se encuentra. Dependiendo de dónde estemos, es más fácil o más difícil. La Unión Europea, por ejemplo, tiene un acuerdo. Todas las leyes de seguridad de la información son equivalentes entre todos los países de la Unión Europea, así que no es un problema, pero así que trabajemos en varios países distintos, en Sudamérica, América, alguno en Europa, Asia, pues hay que cumplir todos los marcos legales. Y bueno, pues pedir, poder acceder y hacer seguimiento de la conformidad técnica de nuestros proveedores. De cómo las revisiones técnicas de los sistemas, lo bien que están saliendo cuando hacen las auditorías, para saber si nuestro proveedor está teniendo problemas técnicos o no, va a tener posibles incidencias o problemas y, bueno, pues para hacer un pequeño seguimiento, dado que siempre cabe recalcarlo, lo bueno de la nube es que podemos cambiarnos de proveedor si alguien está teniendo problemas o si va a tener problemas o si no cumple nuestros objetivos, nuestras esperanzas o nuestras necesidades. Es lo que hemos ido diciendo sobre todo del lado del cliente, pedir mucha información a los proveedores para saber si cumplen lo que nosotros queremos. Si no cumplen lo que queremos, pedir modificaciones. Si no lo modifican, pues habrá que actuar poniendo políticas internas o moviéndose de proveedor. Bueno, pues eso es todo. Simplemente quiero resaltar que son consideraciones genéricas sobre cuando movemos o tenemos servicios en la nube. Recordadlo, esto se tiene que combinar con las políticas de seguridad y temas de seguridad que normalmente tendríamos para cualquier tipo de servicio que tendríamos internamente y cómo guardaríamos esa información y esos procesos de negocio. Esa información en general, en todos los seminarios que se van a ir dando de ISO 20000 y 27000, está disponible o perfectamente con ETIL, pues tenemos más o menos un marco que puede servir para ello. Vamos a ver. Perfecto, Guillermo. Pues muchísimas gracias por el contenido tan interesante. Yo aquí veo dos preguntas. La primera de Luciano Tiscareño. Nos dice, ¿cuáles son los riesgos más comunes y cómo se mitigan? Los riesgos más comunes. Bueno, los riesgos más comunes es, como le he dicho, la gente que va a utilizar mal la nube. La gente que no va a entender que no puede utilizar la nube como utiliza un sistema físico. ¿Cómo se mitiga? Bueno, pues formando a la gente. Que entienda que al utilizar la nube, que es un sitio compartido, pues tiene que utilizar las cosas de forma seria, con plantillas que todo esté igual, que no pueden guardar la información de forma errónea, que no pueden acceder de forma insegura. Básicamente, el mayor problema, el mayor riesgo es la gente, en resumidas cuentas. Las personas utilizan las cosas como entienden que las tienen que utilizar. Desgraciadamente, Internet no es algo que todos pensemos que sea un tema muy serio, pero para el trabajo y para la información de negocio, pues lo debería ser. Normalmente, yo diría que la gente es el mayor problema y hay que formarles. El segundo riesgo más importante, probablemente, pues es el desinterés. Que contratamos como cliente, contratas algo en la nube y te crees que el proveedor va a tratarlo todo y va a informarte de todo y va a hacer todo muy bien. El desinterés se tiene que tratar, pues, viendo que eso en realidad no es así. Tú has contratado un servicio de nube, las cosas están en la nube, pero siguen siendo tuyas y te deberías seguir preocupando exactamente lo que está haciendo el proveedor. Es darte una serie de infraestructura virtualizada, bueno, una infraestructura física que te virtualiza para gestionarte las cosas, pero deberías seguirte preocupándote como si fuera lo tuyo. Que las cosas no estén en la nube no quiere decir que no sean tuyas. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Había otra por aquí, nos preguntaba José Carlos Cano, ¿podrían describir qué es una contraseña federada? Una contraseña, una identificación federada es cuando un usuario, en vez de tener múltiples identidades, es decir, en vez de tener un usuario y un password para cada tipo de aplicación o servicio en el que se loguea, pues creamos un servicio federado que lo que hace es, para un usuario, tiene solo un identificado y una contraseña, el usuario se loguea contra ese servicio federado que a su vez se loguea contra todos los demás servicios. Sirve para que la gente solo tenga que guardar una identidad y una contraseña a la hora de acceder a todo. Es útil si hay demasiados servicios y demasiadas contraseñas. El problema obvio que tiene es que eso tiene que tener una identificación de doble o triple factor, dado que si le roban ese identificador y esa contraseña, le roban todo. Perfecto. No sé si ves alguna otra pregunta que creas. Sí, veo unas faltas en el chat. ¿Existe algún tipo de certificación estándar para temas de seguridad en cloud? Bueno, la ISO 27000 tiene varias partes. La ISO 27000 es el estándar. Hay varias normas que cumplen para centros de datos. La ISO 27000-17, que todavía no ha salido, es una norma que justo es para seguridad en cloud. XIN tiene, de hecho, lo que hablaré después, el tema de la seguridad, el integrador de seguridad en la nube, que es una serie de certificaciones que combinan la 27000, ITIL y la ISO, para centrarse en el tema de cloud, basándose en ITIL y la ISO 27000. Además, añadir, Guillermo, en breve habrá una certificación específica en nuestro programa de cloud computing específica de seguridad. Con lo cual, en cuestión de meses, estará también disponible específicamente seguridad para cloud en nuestro portfolio. Perfecto. Si te parece, por el tiempo, vamos a contestar a una pregunta más. Veo por aquí alguna. No sé si hay alguna que veas interesante. Veo unas cuantas. Dice Humberto. Pregunta, entre tantas ofertas de proveedores de cloud en el mercado, ¿cómo podemos elegir mejor o qué criterios básicos a considerar antes de contratarlo? Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo lo trataría como si... Tienes que tratarlo como contratar cualquier cosa a la hora de una aplicación. Tienes que hacer una lista de requerimientos, de requisitos. ¿Qué tiene que pedir a nivel de seguridad? ¿Qué tiene que permitir a nivel de funcionalidad? Hacer una lista y tratar de valorarlo. En general, elegir el mejor es complicado, dado que depende de si valoras el precio o la calidad. Los grandes proveedores que son más baratos, siempre nombro Amazon, Cloud Services, Azure de Microsoft, etcétera, etcétera. Son muy baratos, pero son servicios muy estandarizados. Para cosas muy especiales que requieran niveles de seguridad muy especial o un tipo de control muy específico, no lo vais a tener. Básicamente son servicios que ofrecen lo que ofrecen. Bien, si no se importa el precio, hay proveedores. Nuevamente, la mayoría de las pymes o empresas TIC, que a día de hoy sí que, basándose en sus propias soluciones, pues tienen soluciones a medida. Soluciones en la nube a medida que van a permitir todas las restricciones. Y muchas veces, lo que he dicho que no suele pasar si lo van a hacer, que es que van a gestionar el servicio por ti. Tú les vas a dar las políticas, etcétera, etcétera, y ellos te van a controlar las máquinas, cumplir la seguridad, mandarte los informes, evidenciar los problemas de seguridad. Básicamente depende un poco de lo que quieras, si por coste o funcionalidades. Perfecto. Pues hasta aquí el turno de preguntas y respuestas. Aquellos que, por cualquier motivo, habíais planteado alguna pregunta, que veo que son varias, y no haya sido respondida, os ruego, por favor, lo hagáis a través de la encuesta para que Guillermo, en este caso, pueda haceros llegar la respuesta. Guillermo, si puedes avanzar un slide la presentación. Bueno, estos son los datos de una para atrás, si te parece, por favor. Sí, ahí. Los datos, una más para atrás. Aquí. Estos son los datos, de nuevo, donde podéis localizar a Guillermo y a la empresa para la que trabaja, el AMBRAIDOS, en caso de que tengáis algún tipo de duda o queráis contactar directamente con ellos. La siguiente slide es importante porque es donde aparecen las redes sociales, tanto Facebook como Slideshare, donde vamos a subir el vídeo que se está grabando y la presentación que ha usado Guillermo. Y, por último, avanzamos al momento de la oferta de formación. Aquí quería mencionaros una para atrás, si te parece, por favor. Sí. Para atrás. Una más. Esta. Una más. Aquí, estas. Es interesante y muy importante que empecemos a concienciarnos de la necesidad de conocer y de hablar de competencias de profesionales TIC. Esto, en todo el porfolio de Exim, ya está mapeado y ya hay un ejemplo, no un ejemplo, una realidad, un mapeo real de cualquier certificación de las que tiene el porfolio de Exim con las competencias TIC que se obtienen a través o como resultado de esa formación. En el caso de la seguridad de la información, las competencias que se obtienen con la formación de este programa serían las que estáis viendo ahí. Hay la Chase Support, Service Delivery, Personal Development, Information and Knowledge, Management, Risk Management y Information Security Management. Importante, ya digo, que empecemos a hablar y a concienciarnos de la necesidad de tratar de las competencias en los profesionales TIC. Esto está mapeado. Estas competencias salen de un marco de competencias escandalizado creado aquí en Europa y para el cual Exim también tiene soluciones para que podáis conocer cuáles son vuestras competencias. Si avanzas una más, Guillermo, por favor. Aquí, bueno, pues un poco refrendar la necesidad y la importancia de las certificaciones. Estos son resultados de una encuesta realizada por CIO.com en el año 2012 en el que se le preguntaba al profesional cuáles habían sido las razones por las que se había certificado. El 51,1% lo hacía simplemente para posicionarse mejor dentro de su compañía, promoverse o bien buscar una alternativa fuera. Estas son las razones. La idea es que veáis que realmente una certificación aporta valor y en nuestros currículos como profesionales de TI aportan un valor importante. Y ahora sí, la última slide en la que, como decía, aquí es la oferta que ahora os va a contar Guillermo, a esto podéis añadirle, ya digo, el voucher que podéis solicitarme, solicitarnos, mejor dicho, en la audición de correo que acabamos de publicar en el chat, webinars-sppt.exim.com Aquellos que estéis interesados en obtener un voucher con un 15% de descuento para tomar un examen de seguridad de la información con un 15% de descuento, como bien digo, en Proactoring Remoto, por favor solicitarlo en ese correo electrónico. Guillermo, tu turno para exponer vuestra oferta. Bueno, nosotros lo que ofrecemos es, para todos los cursos relacionados con los cursos justo que hemos nombrado antes, con lo que se llama Certificate Security Cloud Services, que es una unión de cursos de ISO 20.000, el fundamento de ISO 20.000, Seguridad de la Información según 27.000 y Cloud Computing, pues os haremos un 15% de descuento, ya sea en físico o en remoto. Nosotros disponemos de todos los cursos en remoto, a través de Webex. Nosotros nuevamente aquí los damos de mañana o tarde. En Sudamérica los damos por la tarde en España, que allí es de mañana. Y lo tenemos todo perfectamente disponible y gestionado normalmente. Les daremos el 15% para todos los cursos que se den desde ahora hasta finales de enero. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ya sea para todo el track, para los tres o para uno en particular. ¿De acuerdo? Perfecto. Añadir o nuevo también y recordar, el 15% que yo os mencionaba en el voucher con el proctor en remoto, lo que el proctor se denomina Exim Anywhere, también aplica al examen tomado con alambre de idos para Information Security. Esta oferta es válida para dos meses, o sea, de aquí a finales de enero podréis canjear ese voucher o bien tomar el examen con ese desconto si venís a través de este webinar. Perfecto. Por mi parte, Guillermo, no sé si tienes algo más que añadir. Nada más. Gracias a todos por haber asistido. Perfecto. Pues por mi parte, igualmente, os agradezco la atención y el tiempo que habéis dedicado a este webinar. Os esperamos ya, no, en diciembre no habrá webinar, dado que es un mes bastante malo para este tipo de cuestiones. Os esperamos ya en enero. Os informaremos previamente, como siempre lo venimos haciendo, para que estéis atentos. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Chau. Chau. Chau.